hola bienvenidos de nuevo a mi canal de todo un poco con jani hoy en este tutorial les voy a demostrar cómo hacer estos pompones que la verdad son muy fáciles de hacer y muy rápido bueno pues vamos a comenzar con este tutorial lo único que vamos a necesitar son tijeras y una lana entre más gruesa mejor para que nos quede mucho más gordito y bueno vamos a comenzar lo que vamos a hacer es muy sencillo sobre tu mano yo lo hice de mis cuatro dedos para que quede un poco grande pero bueno al final si ustedes lo quieren hacer más pequeño pues la cuestión es sólo ir recortando más vale y voy a aplicar 100 vueltas para que me quede más gordito y 100 vueltas ahora lo que voy a hacer es dejar una tira larga para poder amarrar corto una hebra larga y luego la corto de aquí para poder amarrar la colocó aquí de esta manera aquí a la mitad y ahora lo que voy a hacer es retirar de mi mano los lazos que he hecho y lo coloco aquí justo a la mitad del trozo de rana que he cortado lo ajusto a la mitad y ahora para que no se nos suerte abro un poco para ayudarme y voy a pasar tres veces mi hilo para que quede todavía más sujeto y ahora que amarre no se me safe bien ahora ya que lo tengo así con tres vueltas voy a ajustar todavía más haciendo otro nudo aprieto más y vuelvo a hacer otro nudo muy bien ahí ya lo tengo estos cordoncitos los voy a dejar porque al rato los vamos a ocupar también nos sirven para coserlos a donde los vayamos a usar pero yo los utilizo también para recortar el pompón bueno ya que lo tenemos así ahora con las tijeras voy a ir recortando por la mitad toda la circunferencia voy a emparejar un poquito alrededor tratando de ir dándole una forma circular ahora lo voy a hacer de esta manera para que se vayan acumulando hacia arriba y ahora estas dos rebritas que dejé me las voy a colocar aquí sobre la mano y voy a ajustar súper bien aquí para poder detenerlo y hacer esta forma para ahora ya darle mejor forma a nuestro pompón pero esto no sirve para sujetarlo y que no se nos esté moviendo ahora lo que voy a hacer es llevarlo hasta acá arriba de esta manera así y me lo voy a volver a ajustar lo más que pueda cierro muy bien esto esta es la manera de irlo haciendo así redondito y que nos quede muy bonito ahora si tú lo quieres más peludito como este que tengo aquí que se nota pues hay que cepillarlo yo utilicé este cepillito que compré para poderlo hacer con la lana la verdad es que se deshace muy rápido mira tú vas haciendo esto con todo el pompón y que te queda de esta manera y bien pues esta es la manera en que yo realizo mis pompones si tú quieres que te quede un poco más pequeño como este lo único que tienes que hacer es ir recortando un poco más a la circunferencia del pompón y te queda más pequeño les espero te haya gustado y te haya ayudado mucho de cómo yo realizo mis pompones recuerda que yo soy Yanny no olvides suscribirte a mi canal darle a la campanita que es muy importante para recibir notificaciones de nuevos videos también si te gusta el video dale like y compártelo la verdad es que me ayudarías muchísimo te lo agradezco mucho y nos vemos en un próximo tutorial hasta pronto